Vamos a ver, ¿qué hace que tú molestas tanto a parte de estas entradas triunfales? Primero la metralleta. La metralleta. Es una cosa que cuando la hago la gente flipa. Es una idea... Como coja que ya... Espera un poquito Marcos, digo que si tú haces la metralleta nos hacemos una idea de cómo eres en la cama. Yo creo que sí. Bueno, pues venga. A ver, ¿qué es la metralleta? Bueno, para las otras niñas. A ver. Así me tiene una hora. Pero si pareces el de Duracell.